Toda la vida esperando a que venga a visitarlos un extraterrestre, es una emergencia. Y cuando llega, ¿qué será eso? Va Doraemon y se lo come. Es un organismo molesto que se introduce en el cuerpo de su víctima. Pero cuidado, puede ser muy indigesto. Ha parasitado a Doraemon. Doraemon y sus amigos se enfrentan a un problema muy, muy grande. ¡Novita! En el episodio especial de Doraemon, mapache colosal de una noche de verano. Estreno mañana en Boeing. Soy Juan Mola.